Ya no queda nada para la celebración de fiestas patrias y muchas familias se están preparando para viajar y disfrutar durante ese fin de semana. Sin embargo, esa fecha también se caracteriza por el importante número de accidentes que ocurren en la carretera, ya sea por el alcohol, exceso de velocidad, entre otros factores. Las rutas principalmente son los relacionados con los excesos de velocidad, la distancia razonable y prudente y sobre todo la desatención en la conducción. Principalmente por el uso de dispositivos móviles o el uso de elementos tecnológicos que distraen a los conductores en la tensión que deben desarrollar al momento que están desplegándose en la misma ruta. Las fiscalizaciones no solo se realizarán a los vehículos particulares, también para el transporte público. Ahí tanto choferes como pasajeros deben cumplir con las normativas del tránsito. Los pasajeros que se transportan al interior de los buses interurbanos, la ley le exige utilizar el cinturón de seguridad y le exige permanentemente adoptar esta medida de autocuidado, esta medida de seguridad, a raíz de los mismos riesgos de sufrir lesiones o sufrir una muerte en un accidente de tránsito. En el caso del transporte privado o particular, también se fiscalizará. Esto con la finalidad de que se cumpla el correcto traslado de todos los pasajeros, en especial el de los niños. Se están controlando y fiscalizando todo lo que dice relación también con los elementos para el transporte de menores. Estos son distintos elementos, no solamente una silla, sino que también se denomina un alzador, una silla butaca o una silla nido. Por lo tanto, la fiscalización también va enfocada a las distintas edades, tamaños y pesos que tienen los niños. Para quienes fueron partícipes de esta campaña, aseguran que es una excelente medida y que ya están poniendo en práctica todas las recomendaciones para viajar sin inconvenientes. Por mi parte yo reduzco velocidad, trato de andar 80, 90, no paso los 100 porque igual está complicado. Más que de repente cae lluvia o el piso está resbaladizo y ahí hubieron como 5 accidentes en el día. Está complicada la situación. No, hay que estar pendiente de todo el tránsito, el que viene atrás, el que va adelante, todo, muy preocupado de eso siempre. Así que no hay problema. ¿Ha notado que ha aumentado? Sí, mucho, mucho, bastante. Así que hay que estar preocupado. Estas son algunas de las recomendaciones y parte del trabajo que estará realizando la CIAT de carabineros en los distintos puntos de la carretera maulina. Esto con el objetivo de celebrar este 18 sin lamentar accidentes ni víctimas fatales.